Vamos a invitarlos a velar un temita, muy bonito, muy sabroso, hoy con la voz poderosa, la voz que te motiva, te alucina. Hoy al estilo con chiripiorca, porque no puedo olvidarte, esta noche poderosos en la cumbia, tremendos en la rumba, la voz poderosa. Aquí iniciamos buenas noches, vámonos, vamos a invitarlos a velar. Esa noche dice, baila, goza, goza, baila, hoy la vida sonidera, vámonos. Dream TV, esa noche, baila, goza, goza, dice, un águila devorando una serpiente, el orgullo de México, que llevo mi placazo, hoy la maldita mugre, 5 de mayo, San Isidro, Wilo Tepec, 27, hoy la banda Legwood Barrio, hasta la muerte. Que el sabor, viene para ese violín, el Casper, el Rufles, el Willy, el Caguamo, el Liber, el Pollo, ese Chopin, quesitos, esa ardilla, tontín, frijol, el Chetos, chalán, frijol, el Yugi, Furichem, viene para el Chema, Santana, Perico, Pesadilla, viene para Chepitas, y todos mis canales, todos mis canales, ese muñeco, ese Macanas, Cocanas, Snarf, Pituco, El Lanza, Spine, puro maldito barrio muy grosso, hoy y siempre, 27 stream, The Robins, y Roswin, vámonos. Es un sonido gratis, esta noche Marcos en vivo, Dice, porque la vida es un riesgo, hoy el maldito saludo, todos mis carnalitos, en el cierro, Gorras, el Pochas, el Cholo, Pelón, Camontes, el Tochi, hasta el cielo, hoy los primos, gran familia mexicana, falsa y barrio, de por vida, hoy los recordaremos, el Tornas, el Chori, el Gorras, el Smoky, Borrego, el Terry, ese Chapulín, Sancudo, Pompeye, Chambaco, Junior, Pinky, Cholo, Chacal, ese señorán, ese muñequito, Majeda, ese maldito Tornas, gran familia mexicana, pura gran familia, pura gran familia, pura gran familia. No, no puedo olvidarte, vamos a bailar. Dice de bloque a bloque, andamos, de baile en baile, bajamos, sus padres, Shaki Maipros, TNB, gran familia mexicana, atentamente, el Choki, el Loco, el Líder, Shori, ese Títer, el Perrito, Pepe Junior, Pepe Casita y el Julio, pero qué sabor, vámonos, ese Cristo, Ángel, Jalaco, el Fritas, el Lozo, ese Chemo, rico TNB, gran familia mexicana, Brooklyn Barrio, vámonos, qué sabor, pura TNB, pura TNB, pura TNB, y toda la mugre, los primos, los primos, los primos, los primos, pura gran familia, y pura mugre, Simona Eze, vámonos. Puro poderoso, pura poderosa, pura PDLA, Scrappy, boy, 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 boy. Pura TNB, puro pabichulo, la mera leña esa noche, vámonos, pura TNB, la TNB, vámonos. Dice hasta el cielo, ah, saludos para ese pinche Gorras, dice el pinche Junior, toda la bandota, ese pinche Gorras, el Gorras, el Gorras, hasta el cielo, el Gorras, el Gorras, siempre firme, ese canalito, pura pinche, gran familia, primos, pura TNB, pura TNB, pura TNB, ¿Quién son? Esta noche espiriaca, órale, los tremendos de la rumba ese, la voz poderosa, vámonos. Ultra, 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 una vida loca, es difícil dejar, si nos salen cosas por detrás, momentos difíciles, momentos inolvidables, momentos que hay que recordar, por siempre, seremos algo más, hoy es nuestro aniversario, puros tremendos en la rumba, puros tremendos, 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 tremendos en la rumba. Pasegno y Jesse, el huesos, el huesos, el huesos, viene para Mari, Ortiz, el cumbias, el jockey, Blue Demon, ese Joselito Choco, Dieguito, ese Pater Gasper, y todos los tremendos ese, todos los tremendos, todos los tremendos, todos los tremendos, 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 vámonos. Marcos, en vivo, en vivo. Dice, cuando estés triste, sin ganas de vivir, viviré a tu manera, que nunca pienses en morir, maldita mugre, siempre te vamos a seguir. El Chema, Santana, ese Angelito, el Siete, el Güero, travieso, el Cholo, Pantasma, Perico, ese Gemelo, Tasmania, Bucanas, Sniper, ese Sabadazo, el Eris, y toda la maldita mugre, Pura 27, Pura 27. New Brunswick, niños malos, el Pico, el Coro, Perrito Chiquilín, Baleado, Pura DMV, el Títire, ese Colichoco, la familia mexicana, hasta morir, San Isidro, Huilo Tepec, el barrio más loco, DMV, Lakewood Barrio C, la mera leche, los rayos de Lakewood, Parale, Ultra, de bloque en bloque, cantamos, de baile en baile, bajamos, los padres y maestros, DMV, gran familia mexicana, Atentamente, el Cochi, el Loco, el Eddie, el Shorty, Títer, el Perrito, el Pepe Junior, ese Elefante, el Flaco, el Julio, Casita, el Cuacho, Maquita, Frito, Ángel, Frita, Sosso, Chemo, Rico, DMV, Bucanas, Mario, agoniza el tema, Pura Mugre, Agoniza el tema, ese Chalupita, ese Chalupita que suene, San Andrés Calpa en barrio, San Lucas, San Chala, esta noche el famoso Boliaga, Panda, Momo, ese flaquito Andy Mesa, agoniza el tema, Baila, goza, goza, baila, una cuña sabrosa, Y lleva esa noche, Agoniza el tema, La voz poderosa, Ultra Kinder A eso ahí nomás, continuamos con más música.